Rainbow High El receso de invierno en el centro de Skis Sparkle será épico. Respira profundo. Huele a chocolate caliente. Dulce chocolate. ¿Quieres ir a patinar sobre el hielo? Claro, en especial contigo. Pero no sé cómo. Quisiera detener el tiempo para poder practicar hasta convertirme en la mejor patinadora sobre hielo del mundo. Oh, bueno. Oh, bueno. Oh, bueno. Ah, ¿línea? ¡Corte! ¿Cómo es posible que después de tantas semanas de ensayo y a solo unos días del estreno, aún sigas olvidando tu única línea? Hola, chicos. El hielo falso verdadero está aquí. ¿Alguien podría ayudarnos a traerlo? Hay muchas piezas. ¿Tú realmente crees que lograrás que las escritoras, productoras, directoras y estrellas del show abandonen lo que están haciendo para ayudarte a hacer tu trabajo? Atención, por favor. ¿Quién eres tú? Soy Gabriela. Trabajo con Jetta en vestuario. Descuiden, soy importante. No lo eres. Poppy y Sonny deben probarse sus trajes. ¡Muy esperaciota! Muy bien, aficionados. Tómense cinco para concentrarse y hacerlo bien. Siento que miro una página, aprendo mi línea, voy a decirla y se esfuma de mi cerebro. ¿Piensas demasiado? Déjame ayudarte. Diré tu línea y luego la dirás tú hasta que la aprendas. Después diré la línea de Georgia, pero tú seguirás diciendo la tuya. ¿Ok? Ok. ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Quisiera detener el tiempo para poder practicar hasta convertirme en la mejor patinadora sobre hielo del mundo. Oh, bueno. Quisiera algo, algo, oh, bueno. No. Pss. Por aquí. Jade, ¿cómo haces para saberte todas las líneas de Georgia? No lo sé. Estoy en cada ensayo. Creo que sé todos los diálogos. ¡Eso es increíble! Eres una especie de esponja. Gracias. Practiquemos mi diálogo. ¡Tarán! Jade, estos trajes son hermosos. Gracias. Me obsesiona utilizar tecnología térmica en mis diseños. ¡Es genial! Poppy, Sonny, sus patines. ¿Qué opinan? ¡Los amo, los 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 amo! Sé que siempre digo esto, pero estos son los mejores looks que he creado. Compañeros actores, estamos por embarcarnos juntos en la más grande, más noble y digna causa conocida por la humanidad. Actuar. Así que no lo arruinen. Tenemos un gran problema. Tengo la aringitis. ¿Qué? Proyecta tu voz, Georgia. ¡Georgia tiene la aringitis! ¿Cómo? ¿Quién te ha hecho esto? Tú. ¡Tú hiciste esto! ¡La saboteaste para que no pueda besar a River! ¡Claro que no! ¡Nunca haría eso! Estaría impresionada si no estuviera furiosa. ¡Nuestra obra está arruinada! ¡Asistente, tráeme un cojín! ¡Quiero gritar en él! ¡Oh! ¡Sé quién puede interpretar el rol! Si te refieres a ti, Amaya, voy a necesitar dos cojines. Uno para gritar en él y otro para azotarte. ¡No yo! ¡Alguien que sabe los diálogos! ¿En serio? ¿Y esa persona sabe patinar? Oh, um... ¿Esta obra se llama Un cuento de invierno sobre dos hechiceras súper hermosas? ¡Qué sutil! Escrita, dirigida y protagonizada por Laurel y Holly de Víos. ¿O se pronuncia Daivaius? ¡Estivius, obvio! ¿Les molesta si filmo la obra? ¡Sí! El receso de invierno en el centro de Skis Parkour será épico. Respira profundo. ¡Huele a chocolate caliente! ¡Dulce a chocolate! Quisiera detener el tiempo para poder practicar hasta convertirme en la mejor patinadora sobre hielo del mundo. Oh, bueno... ¡Psss! ¡Por aquí! Toma estos patines. Póntelos. ¡Y tu deseo se hará realidad! ¡Guau! El comercial dijo que el centro de Skis Parkour sería mágico. Y era verdad. Cuando se pongan los patines, quedará detenida en el tiempo. ¡Para siempre! La única forma de romper el hechizo y que el tiempo se reanude es con un beso de su amado. ¿Acaso eres tú? No puedo creerlo. ¡Hola! Ven a patinar. Acabo de llegar. Estuviste desaparecida por cinco años. ¿Qué? ¿Cómo es eso posible? ¡Oh! Mis patines. Creo que detienen el tiempo. Nunca debí haberlos aceptado de manos de esas dos malvadas y súper hermosas hechiceras. Tal vez pueda romper el hechizo. Yo siento cosas por ti. ¿En serio? Yo también siento cosas por ti. ¡El hechizo se ha roto! ¡Chocolate para todos! ¡Estuviste fantástico! ¡Qué gran actuación! Amaya estuvo genial. ¡Estuviste grandiosa! ¡Muy bien! ¡Jade! Fuiste la estrella del show. ¿Sabías patinar? ¡Hashtag giro! ¡Oh! Nunca les conté que competía como patinadora artística de pequeña. ¿Qué? ¡Jade! ¿En serio? ¡Es genial! Ah, no es gran cosa. Pero los maquillajes de Loreley y Holly fueron épicos. Ruby, has estado obsesionada con los nuevos tenis del Rainbow Union por semanas. ¿Por qué no vas a verlos en persona? Si voy a verlos, sé que querré comprarlos. Y mi cuenta bancaria me lo prohíbe. ¿Sabes algo? Creo que están buscando empleados en Rainbow Union. Conseguirías dinero extra. Y además, escuché que Calla Hart obtiene muy buenos descuentos. Creo que fui de ayuda. Rainbow Union tiene los mejores croissants que comí en mi vida. Buscamos empleados. ¡Hola, Emi! Lo de siempre. Un late arco iris y agua fresca para tus pinceles. Gracias, Calla. Esa chica tiene más pinceles que Miguel Ángel. No tengo idea dónde los guarda. ¡Wow! Bueno, Ruby Anderson, estuve pensando en ti esta mañana. Daphne, Minton y tú podrían hacer un gran equipo de trabajo. Vi algunos de tus diseños y creo que irían perfecto con su nueva línea de bolsos. ¡Eso es genial! Gracias por el dato. De nada. Bien, ¿qué deseas? ¿Un agua mineral y un brav de hummus? No, vine porque necesitas una empleada. ¡Viste mi letrero! ¡Claro que sí! Así que, ¿dónde me anoto? Honestamente, me alegra que vinieras. Tuve que despedir a la mesera porque les daba a sus amigas croissants gratis. Y yo no regalo cosas. A menos que las pague. Entiendo. Nada gratis. Oye, déjame ayudarte. Ah, gracias. ¿Qué le pusiste? Mucha miel para ayudarte con tu laringitis. Muy bien, Anderson. Hagamos una prueba para ver tus aptitudes. ¡Genial! ¡No te decepcionaré! Rainbow Union es mucho más que una cafetería y una tienda. Aquí suceden muchas cosas. Ya te lo contaré, pero primero tenemos que hablar acerca de lo más importante de este trabajo. Esto es serio. ¿Estás lista? Veámoslo. No estoy segura de esto. He visto peores. Necesito un par de intentos más. Puedes practicar nuestra firma de arco iris luego. Ahora, llévales esto a las gemelas Divius. ¿Te parezco la clase de persona que ordenaría un latte de canela con leche de almendras y dos gotas de caramelo? Oh, yo... Sea lo que sea esto, es ofensivo. Y no quiero de ninguna forma que mi hermana o yo lo veamos. Lo siento mucho. Cancelado. Holly, escribe un hashtag. Son 50 mil dólares. Sé que no manejo bien el dinero estadounidense. Pero... Eso no es correcto. Oh, lo siento. No, fue intencional. Quise decir 50 centavos. Espera. Oye, no pones comprarlos. Quise decir... ¿Viste los estiletos que acaban de llegar? Combinarían muy bien con tu atuendo. Estoy enamorada de Hans Harbar desde que tenía 7 años. No es solo un brillante apuesto archillonario de Alaska. Es mi brillante y apuesto archillonario de Alaska. ¿Cómo podría captar su atención desde tan lejos? Nunca te había oído hablar así de otra persona, Gabriela. Siempre pensé que sentías un profundo desagrado por todos. Por todos menos él. Pero hablando de desagrado, mi té caliente está prácticamente helado. El servicio de este lugar ha desmejorado mucho recientemente. Bueno, amigos. Creo que no somos el uno para el otro. Eres más dulce que las lilas y que cualquier otra flor. Eres más dulce que las lilas y que cualquier otra flor. Dame tu amor y te daré mi corazón. ¡Ruby! ¡Tu silbido! Lo siento. Es la inspiración que necesitaba. ¡Gracias! Emi, puse tu late donde debí haber puesto el agua. Te traeré uno nuevo. No, esto es perfecto. El color y la textura del late son las cosas que necesitaba. El cliente siempre tiene la razón. Oh, la próxima vez que estés en Alaska podrías encontrarte por accidente con él. ¿Saben? He leído que Hans Harvard se interesa en el cambio climático. Sí, todos saben eso. Podrías diseñar los uniformes para su equipo de activistas. Algo que muestre tu ingenio técnico en la moda y tu gran sentido del estilo. ¡Esa no es una mala idea! ¡Señora Bright! ¡Lo siento tanto! Tuviste suerte de que fuera una bebida helada. Los novatos son tan descuidados. Nos preguntamos si no sería mejor prohibirles estar cerca del resto de los estudiantes. Oye, Ruby, ¿terminaste? Gracias por la oportunidad. Fue una muy linda experiencia. ¡Ruby! ¡Terminaste por hoy! No seas tan dura contigo misma. Tienes el trabajo. Pero me he equivocado mucho. ¿Por qué me contratarías? Fue tu primer día. Además, me tomó casi un año poder hacer la firma de arcoíris. Solo lo dices para hacerme sentir mejor. Confía en mí. No lo hago. Te conectas naturalmente con los clientes. El resto lo aprenderás con el tiempo. Así que, ¿qué dices? Me encantaría trabajar aquí. Seremos un equipo. Contratada. Bienvenida a Rainbow Union. Tienes una última mesa. Creí que había terminado por hoy. Pidieron específicamente por ti. ¡Sorpresa! ¡Lo lograste! ¡Lo hiciste genial! ¡Gracias, chicas! ¡Este croissant es increíble! ¡Este croissant es lo mejor que probado! ¡Este croissant es increíble!